Hola, bienvenidos a pega papel o tijeras. En el vídeo de organización de hoy os voy a enseñar mi oficina portátil. Como ya sabéis yo suelo moverme muchísimo y viajar mucho, así que para mí es importante tener un bolso de trabajo que contenga todo lo que yo necesito para trabajar online. Es decir, lo que yo considero mi oficina portátil. Así que hoy es lo que vamos a ver. Vamos allá. Bueno, a ver si os puedo enseñar el bolso que estoy utilizando sin que haga unos reflejos raros, porque esta piel como tiene un poquito de textura hace como unos reflejos raros en la luz. Es un bolso que estoy utilizando, es de Parfois y es un bolso más o menos del tamaño de una carpeta grande. Ahí si lo veis. Es un bolso que tiene dos asas que son bastante cortitas, pero a mí me sirven para colgarmelo bien en el hombro. Y además lleva otra tira para poderlo colgar y llevarlo cruzado. La verdad es que cruzado no lo llevo mucho porque no me es muy cómodo, porque no es una tira muy separada, que es una tira así muy junta. Pero sí que lo suelo llevar del hombro con estas asas y si no simplemente en la mano. Bueno, pues vamos a ver lo que hay. El bolso tiene bastantes bolsillos y como veis yo lo llevo súper lleno, pero como tiene muchos bolsillos lo llevo bastante organizado. Así que vamos allá. Aquí hay un bolsillo delante que normalmente no llevo nada, pero que es un bolsillo que puede ser para llevar documentos y demás cosas así planitos que tengamos que tener un acceso fácil. Aunque normalmente yo aquí no llevo nunca nada. Como veis yo lo tengo bastante, bastante lleno de cosas y lo tengo bastante organizado. Que tenga tantos bolsillos la verdad es que me ayuda mucho. Así que si buscáis un bolso que os sirva de oficina portátil, pues buscar algo tipo así que tenga muchos bolsillos y que tenga una estructura bastante fuerte. Vamos a ver, lo primero que vemos aquí es que hay tres bolsillos con cremalleras, dos en la parte exterior y uno en la parte interior. Y luego tenemos dos compartimentos bastante grandes que no tienen bolsillo y también aquí tenemos algunos bolsillitos puestos y otra cremallera. En la parte de dentro tenemos una cremallera a un lado y otra cremallera al otro lado. Como veis hay muchísimos compartimentos que me permiten tener la oficina portátil organizada sin necesidad de traer muchísimas bolsitas que yo es lo que a mí me suele gustar utilizar bastantes bolsitas. Pero en este caso como está todo súper súper compartimentado, pues no hace falta que lleve bolsitas sino que simplemente el bolso ya me hace de compartimentos. Bueno, ya os he dicho que aquí no suelo llevar nada. En estos compartimentos de aquí suelo llevar documentos. En este momento en este no llevo ninguno, pero suelo llevar pues eso, fotocopias que necesito y demás. Y en este de aquí ahora llevo unos billetes de tren. Llevo aquí unos billetes de tren que me he impreso para tenerlos a mano. También sirve para llevar alguna revista o alguna de más cosas. En el del medio, en este de aquí, es donde llevo mi ordenador portátil que la verdad es que sin él evidentemente no puedo trabajar. Así que es el que llevo un ordenador portátil, llevo un MacBook Air. Y dentro de este compartimento también, esto sí que lo llevo en una fundita porque luego me sirve para llevarlo en el bolso de diario y demás. Llevo un Kindle para leer. La verdad es que hace poco que tengo el Kindle y me está encantando para hacer lecturas por ahí y no llevar un libro gordote. Yo pensaba que me iba a gustar más el libro que esto, pero la verdad es que me está gustando mucho. La funda me la compré hace un montón en H&M. Y la verdad es que le va estupendo. Pues aquí en el medio ya no llevo nada más. Entonces, en la parte de aquí atrás, en este bolsillo grande y en este de aquí, es un poco donde llevo más la parte tecnológica. Veis, aquí, a ver si lo veis, hay una cremallera en el bolsillo grande de atrás. Pues también lleva otra cremallera más, que es donde llevo un poco los cargadores y demás. Llevo el cargador del ordenador porque como me lo llevo para trabajar bastantes horas necesito cargarlo. Aunque si es un viaje corto o si preveo que son solo un par de horas, no lo suelo poner. Pero bueno, os lo he puesto ahí todo un poquito para que veáis cuando va lleno. El cargador del móvil, que como no se puede poner muy bien, le tengo puesto una goma del pelo para tener un poquito bien puesto y que no se me enreden los cables. Después llevo un cargador de batería portátil. La verdad es que o a veces llevo solo este o solo este. Normalmente los dos solo los llevo si es un viaje largo de unos cuantos días, entonces sí llevo los dos. Y luego llevo una carterita que era de unos auriculares que tenía y dentro llevo un poquito cosas tecnológicas. Llevo unos auriculares para editar vídeos y demás, no molestan a nadie. Si lo hago por ejemplo en algún sitio donde esté con más gente o en un restaurante, en un bar, en un tren donde pueda estar trabajando. Luego llevo un USB, una memoria USB que es bastante grande y que me sirve para guardar cosas que no estén en el ordenador y no me ocupen tanto espacio en el ordenador. Llevo un trapito limpiador de tecnología para limpiar el objetivo de la cámara, el móvil y demás. Una tarjeta de memoria para la cámara de repuesto y un adaptador de tarjetas con USB para poder descargar lo que grabo en el ordenador sin necesidad de conectar la cámara. Pues eso es lo que llevo aquí, la verdad es que está súper práctico esta fundita, era de unos auriculares Philips. Y va súper bien porque es muy muy compacto y lo tengo todo ahí bien organizado. Pues eso va ahí dentro también. Y aquí ya no tengo nada más. Después tengo esta especie de neceser fundita con unas piñas estupendas que lo tengo desde hace un montón, desde antes que estuvieran de memoria las piñas, que si no me equivoco también es de H&M, que es donde suelo tener guardada mi cámara. Que ahora no la veis aquí porque la estoy utilizando y estoy grabando con la cámara. Pero bueno, lo que sí que tengo es el cargador y una batería extra que siempre va cargada mi cámara. Como veis es una Panasonic, una Lumix. Y la verdad es que me está funcionando muy bien. Pues eso va aquí. La cámara suele ir aquí dentro y puesta aquí así en vertical. Que es como yo estoy, veo enseguida las cosas y lo veo todo súper a mano. Siempre sabéis que me gusta mucho la organización vertical. Después llevo un estuchito que también es de H&M de hace un montón de tiempo en rosa. Que tengo pues lo que utilizo para el Bullet Journal y para la agenda. Que son tres rotuladores de Mugi, negros de punta fina. Tengo el que os enseñé de fricción en 0,4. Y tengo el mismo en 0,5 pero en color rosa. También para borrarlo y que es súper mono. Y después tengo tres de punta fina. En tres puntas diferentes. En 0,5, 0,38 y 0,7. Y por último tengo un portaminas de color rosa que es de Pilot Super Grip en 0,5. Que la verdad es que va muy bien y con una gomita también incorporada. Y con eso ya me apaño para la agenda y el bullet ahí donde voy. Y después tengo un Necesser negro. Que la verdad es que no es que me guste mucho porque es así negro y soso. Pero la medida es estupenda y es planito. Que creo que me lo compré en Clarel cuando se llamaba Slaker. Que no se llamaba Clarel. Hace un montón de años. Y la verdad es que estoy esperando encontrar algo un poquito más colorido de este tamaño. Que me sirva igual. Pero hasta que no lo encuentre pues tengo este negro que funciona estupendamente. Lo único que bueno para mí es un poco soso. Y además veis en el bolso se pierde un poco al ser tan negro. Y me cuesta un poco localizarlo. Por eso un poco también lo de llevar cosas de colores. Pues bueno aquí tengo un poquito de cosas que necesito para la agenda y el bullet así de viaje. O por ahí tengo nada. Lo mínimo. Tengo unos cuantos rotuladores Crayola de colores. Que son unos rotuladores súper súper blanditos. Que tienen una punta así muy blandita en ángulo. Que ya os explicaré para qué sirven estos rotuladores así en ángulo. Que la verdad es que me están yendo muy bien. Y que los colores son ya veis pastelitos y monísimos. Y son súper súper económicos. Pues llevo estos rotuladores aquí. Después llevo mi regla de piano para escribir recto. Una cinta correctora, un tipex. Unas tijeritas. Y un par de washi tapes. Ya veis que en realidad es muy muy poquito. Si quiero decorar la agenda o el bullet y demás. Pues hay otra cosa aquí dentro. Que no os la he enseñado porque no la veía. Un clip. Un clip que pone urgente por si necesito poner algo en un clip. Pues aquí está. Pues eso ya veis que son muy muy poquitas cosas. Realmente por si necesito decorar algo o escribir algo en la agenda o en el bullet. Pues nada. Lo imprescindible para un día o unos cuantos días. No muchos. Pues ahí veis va todo dentro y súper planito y súper compacto. Después llegamos a el otro bolsillo que es un poco el bolsillo un poquito más personal. Llevo en este lado la agenda. Que bueno ya la conocéis de sobras. Y llevo ahora también desde hace un mes o así el bullet journal. Para las que habéis visto la portada es una portada diferente porque la otra que le hice al ponerla y quitarla de aquí del bolso se me arañaba. Así que decidí simplemente coger una postalita y pegarla con washi tape. Pues estas dos cosas son las que llevo. Y aquí hay como tres bolsillitos. Que en una llevo el teléfono móvil. En otro llevo una tarjeta de metro. Por si necesito ir en metro y demás pues no tener que abrir y cerrar el bolso y sacarla con facilidad. Y no tener que estar pendiente de eso. De sacar el monedero y demás. Y luego en el último de aquí llevo unas gafas de sol. Que las tengo desde hace un montonazo de años. Que ni siquiera sé de dónde son. Creo que las compraría en el corte inglés o algo así. Pues eso ya, unas gafas de sol. Por si hace sol. Y llegamos ya al último compartimento que es el que está también aquí. Para que veáis un poquito lo que hay. Aquí es un poco cositas un poquito más personales y demás. Aunque cuando llevo este bolso también suelo llevar el, ya sabéis, si habéis visto en mi organización del bolso, pues el bolsito pequeñito colgado con cuatro cositas. Pero a veces no lo llevo, bueno, llevo cuatro cosas. Aquí llevo una carterita muy pequeña que ya veis que está, es bastante estropeada, hace falta ya cambiarla. Pues eso, el carnet de identidad, algo de dinero, alguna tarjeta, lo imprescindible para ir un poquito por el mundo. Después tengo este bolsito, que también supongo que debe ser de H&M porque tengo un montón de bolsitos de H&M que tienen un montón de cositas monas y bien de precio. Y bueno, aquí ya veis, tengo las llaves, algunas llaves que necesito. Que en realidad ahora son bastantes. Después llevo aquí un tarjetero para algunas tarjetas de visita y demás. Aquí veis, llevo las mías de Carrot Cake. Que es una tarjeta que me regalaron como detalle en una boda que fui. Así que no os puedo decir de dónde es, pero bueno, es monísimo. Me parece muy divertido porque hay como cinco líneas aquí, que es como un pentagrama. Me parece, la verdad es que bastante mono y desde luego van todas las tarjetas así juntitas, bastante práctico. Unos Kleenex, eso no tiene mucho glamour ni mucho misterio. Y por último llevo una crema de manos, esta es de Body Shop, de vainilla, que me encanta como huele, más te la pones y no te deja nada pringoso. Y luego tengo un bálsamo de labios de sabor fresa, así muy pequeñito, que me compré en un viaje y no recuerdo ni la marca. Tiene tanto tiempo que esta está borrada. Bueno, pues eso llevo nada más, como así como primeros cuidados para los labios y las manos y demás. Y ya veis, no llevo nada más. Ya veis que realmente es muy compacto. Lo he sacado todo, lo voy a volver a poner para que veáis que es súper rápido de organizar. Aquí simplemente veis, lo tiro todo dentro. Y ya me queda la parte más personal. La tarjeta de metro. El móvil. Y las gafas de sol. El bullet y la agenda. Y de vez en cuando llevo, ahora no la he puesto, pero de vez en cuando llevo algún tipo de libreta pequeñita de notas. Por ejemplo, esta que es de Gusosos, que me la regaló en una feria. O esta que es de Mochi, también para llevar, para anotar algo. Pues a veces si las llevo, las pongo aquí también tal cual. La parte del medio. Con el ordenador, que como veis lo llevo sin funda porque esto ya es acolchado. Y como esto ya es acolchadito, que de hecho ya está pensado para llevar ordenadores y demás tecnología. Y está en medio bastante protegido, pues ya no le pongo funda. Si no, llevaría una funda. El ordenador y el Kindle. En esta parte de aquí. Los cargadores y demás cosas tecnológicas. Ya veis que es súper rápido, súper organizado y fácil de encontrar todo. La cámara, o en este caso la funda de la cámara. El estuche de lápices y un poco el estuche para decoración del bullet y la agenda. Y así es como queda, súper compacto y muy fácil de llevar y muy práctico. Bueno, pues ya habéis visto como estoy organizando ahora mi oficina portátil, mi bolso de trabajo. Espero que os haya dado algunas ideas de como podéis organizar el vuestro. Y ya sabéis, os ha gustado. Manitas para arriba. Suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo uno. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por la visita. Hasta la próxima. Divertidos mucho.